Hola a todos, soy Julián Rossi y esto es Sofar Rosario. Un saludo para todos. La tarde elige su color, ahora el río tiene voz. La gente elige su canción, ahora la tierra tiene voz. Y si la huella se hace brújula al andar, voy a seguirla porque te quiero encontrar. Te quiero encontrar. La vida cambia de estación, ahora las hojas tienen voz. Viajar florece el corazón, ahora los cuerpos tienen voz. Y si me pierdo porque el viento me llevó, sigo tus pasos que el camino es de los dos. Todo es de los dos. Tú 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 tú, tú 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 Ahora que el viento fluye Ponemos el pecho para respirar Luna de los desiertos No nos dejes nunca solos planear Ave del rojo cielo No nos dejes nunca sin poder bailar Sin poder cantar Sin poder crear, creer, crecer Morir en paz Gracias 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 por ver el video.